Buen día, un saludo muy especial para nuestros pastores, hermanos y niños de todas las escuelas dominicales, de la iglesia, movimiento, misionero mundial, del barrio San Mateo. Vamos a hacer una oración por los niños de la Escuela Dominical y por todos los niños de Colombia. Papito Dios, hoy te damos gracias por permitirnos un día más junto a nuestras familias. Señor, te pido por los niños que los siga cuidando, protegiéndote de todo peligro, que los siga motivando a seguirte, Señor, por medio de tus enseñanzas. También te pido por los niños enfermos, darle sanidad a los cuerpos y pase en tu corazón. El pueblo de Cristo está en victoria. Amén. Dios los bendiga.